En el año 1987, Ronald Reagan reconoce que Estados Unidos vendió armas a Irán a cambio de rehenes. Con esta fecha, en el año 2002, Canadá autoriza la investigación con embriones humanos, aunque prohíbe la clonación. En el año 1860, Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos. En el año 1998, Microsoft, la compañía liderada por Bill Gates, decide modificar los contratos que obligan a muchos proveedores de Internet a ofrecer en exclusividad el software de navegación fabricado por su empresa. Y, en el año 1678, nace el compositor Antonio Vivaldi. Bueno, pues interesante lo que sucedió un día como hoy, es que estaba también viendo que un día, no como hoy, sino como ayer, amigos, se dieron las elecciones aquí en lo que fue en el condado de, en la ciudad de Tampa. Y una de las cosas que más llamó la atención es, primero, gana nuevamente el señor Charlie Miranda, donde él corría en el distrito 1, ya por dos términos, cierra en el distrito 6, se pasa al distrito 2 y gana nuevamente. Así que muchas felicitaciones al señor Charlie Miranda, el alcalde Bud Budhorn, pues vuelve a alzarse nuevamente con la alcaldía, y también es otra felicitación. El distrito, que sí tuvo algunos inconvenientes, primero porque hubieron algunas disputas, el dime que te digo, y estaban muy encontrados el señor Tommy Castellano, al igual que la señora Jackie Toledo, quien al final resultó con casi un 46%, pero para ganar necesitaba el 49% más el 1%, así que van a una segunda vuelta, y eso va a ser el 29 de marzo. Continuando en ese lado, el señor Tommy Castellano, pues fue de inmediato y endorzó la campaña de Guido Maniscalco, quien tenía un poquito más del 29%, y el señor Tommy Castellano, que es un comerciante de aquí del área de aire acondicionado, esa ha sido su especialidad, pues tenía menos del 25%, así que hasta el 29 no sabremos quién va a sentarse en el curul de la alcaldía, como concejal del Distrito 6. Y ahora sí, es que estamos celebrando también el Día Nacional de la Gramática, y déjenme que agarre aire, porque vamos a llamar, ¿sabes a quién voy a llamar? Vamos a llamar, a ver a cuál de mis muchachos, vamos a llamar, oye no, ¿saben qué? Vamos a llamar a la bellísima, aquí mi compañerita, ven acá, preciosura. Te voy a hacer exámenes a Mari Oxi, vamos a poner esto por aquí. A ver, Mari Oxi, aquí tiene, ¿para qué? Como hacían las maestras, te voy a hacer, hoy es el Día Nacional de la Gramática, y vamos a empezar con Abía. Mari Oxi sí sabe, súper califragilístico, espialidoso, y es capaz de que le escribe. No, no, olvídate, olvídate de eso, alcohol. Y una, Carlos, ¿una palabra más por ahí? Esdrújula. Esdrújula. Ah, pero eso tiene acento, y no sé dónde lo tiene. Esdrú, creo que aquí. Ay, muy bien. Bueno, pues amigos, lo que queremos hacer con esto es que ustedes celebren también el Día Nacional de la Gramática, y que aparte de esto, enseñen a sus hijos el español. Es muy importante, hoy por hoy, que todos hablemos dos idiomas, tanto ellos como nosotros. Nosotros hablar el inglés y ellos hablar el español. Así que celebrando el Día Nacional de la Gramática, nos vamos a una pausa. Y pasaste con A. A plus, déjeme ponerlo, déjeme. A plus, mire. A plus, plus, plus. Muy bien, la niña. Ahora sí, vámonos a una pausa. Quédese con nosotros porque viene la primera parte de Astrología con Emilio. Y más adelante, ¿quién viene? El cantante dominicano Alfredo Fatule, desde los estudios en Orlando y solo aquí en Buenos Días Latino. ¿Fatule o Fatule? Fatule. Porque tú tienes problemas con las esdrújulas. Tú tienes problemas con las esdrújulas. Vámonos a la pausa.